¿Cómo funcionan los impuestos en los Estados Unidos? Vamos a desglosar en este video el sistema fiscal de este país. Desde los impuestos sobre la renta hasta los impuestos sobre las propiedades, para que entiendas cómo cumplir con tus obligaciones fiscales y aproveches al máximo las deducciones y créditos disponibles. Quédate hasta el final. Dale un me gusta a este video y compártelo. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. ¿Cómo funcionan los impuestos en los Estados Unidos? Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar sobre los impuestos en Estados Unidos y todo lo que tú necesitas saber. Comencemos. El impuesto sobre la renta federal. Este impuesto sobre la renta es uno de los más importantes en Estados Unidos y es recaudado a nivel federal por el Internal Revenue Service, el IRS. Este impuesto se aplica a los ingresos que las personas y empresas reciben durante el año calendario. El sistema es progresivo, lo que significa que la tasa de impuestos aumenta en medida que aumentan los ingresos. Los individuos deben pagar impuestos sobre sus ingresos globales, mundiales. Es decir, sobre todo los ingresos que generen sin importar si provienen dentro de Estados Unidos o fuera del país. Estos ingresos incluyen salarios, intereses, dividendos, ganancias de capital y mucho más. Las tasas de impuestos para las personas físicas varían del 10 al 37% aquí en el 2024, dependiendo de cuánto ganen y de su estado civil, como soltero, casado, jefe de familia. Afortunadamente hay varias formas de reducir lo que pagas. Por ejemplo, puedes beneficiarte de deducciones como la deducción estándar o las deducciones detalladas, así como de créditos fiscales que reducen directamente la cantidad de impuestos que debes pagar. Otro tipo de impuestos son los impuestos de los estados, los impuestos estatales. Además del impuesto federal sobre la renta, muchos estados también cobran su propio impuesto sobre los ingresos. No todos. Por ejemplo, estados como Texas, Florida y Nevada no tienen impuestos estatales sobre tus ingresos. Pero en los estados que sí lo hacen, hay tasas que varían ampliamente. Algunos estados tienen sistemas progresivos parecidos al sistema de impuestos federales, mientras que otros imponen una tasa fija. Por ejemplo, en el estado como California y Nueva York, las tasas pueden ser significativamente altas para los que ganan más. Los residentes de estos estados deben presentar una declaración de impuestos estatales, además de la declaración de impuestos federales, y pueden beneficiarse de deducciones y créditos estatales que pueden diferir de los impuestos federales. El impuesto sobre la nómina, es decir, el impuesto cuando trabajas. Otro tipo de impuesto importante en Estados Unidos es el impuesto al empleo, que se utiliza para financiar programas como tu retiro, el seguro social y el Medicare. Tanto empleadores como empleados deben pagar los impuestos. Por ejemplo, los empleados y empleadores, cada uno paga el 6.2% para el seguro social. Hasta un límite, en este año 2024, de $160,200. Además, pagan el 1.45 para el Medicare sin límite de ingresos. Y para aquellos con ingresos elevados, existe el impuesto adicional al 0.9% en el Medicare. Los trabajadores por cuenta propia tienen que pagar ambos lados de los impuestos. Eso es el 15.3% al impuesto al empleo por cuenta propia. Adicionalmente a estos impuestos, tenemos el impuesto a la venta. A nivel estatal y local, uno de los impuestos más comunes son los impuestos a las ventas, que se aplica a la venta de bienes y servicios. Este impuesto se recauda a nivel de los comercios y se transfiere al Estado o los gobiernos locales. Las tasas de impuestos sobre las ventas varían según el Estado y la jurisdicción. Es decir, se diferencia en los condados. Uno es más caro, otro es menos, costoso. En Oregon no hay impuestos sobre las ventas. Mientras que en otros como California, la tasa combinada puede ser superior al 10%. Lo que nosotros llamamos el IVA. Además, existe el impuesto sobre el uso que se aplica cuando las personas compran bienes fuera de los Estados y lo utilizan en el Estado donde viven. Este impuesto busca evitar que las personas eludan el pagar impuesto comprando en lugares con tasas más bajas. El impuesto a las propiedades. Los impuestos sobre la propiedad, el Property Tax, se aplica a los bienes inmuebles, como las casas, terrenos y edificios comerciales. Y los recaudan las autoridades locales, como los condados y las ciudades. En nuestros países los llamamos el impuesto predial. Estos impuestos se basan en el valor real del mercado de la propiedad y pueden variar ampliamente según el local donde vivas, según la ciudad o condado o Estado. Los ingresos generados por este impuesto se utilizan para financiar servicios locales, esenciales como escuelas, carreteras, servicios de emergencia. Dependiendo del Estado y la jurisdicción pueden existir exenciones para ciertos grupos como veteranos o personas mayores y deducciones para los propietarios de viviendas principales como el Homestead Exemption. También tenemos el impuesto sobre las ganancias de capital. Otro tipo de impuesto importante en Estados Unidos es el impuesto sobre las ganancias de capital que se aplica cuando vendes activos como las acciones, bienes raíces o criptomonedas. Por un dinero mayor al que compraste. Este impuesto se divide en dos. Las ganancias de capital a corto plazo que se aplican a los activos vendidos a un plazo menos de un año y se graban como ingresos ordinarios. Y las ganancias de capital a largo plazo que se aplican a los activos vendidos después de un año y un día y tienen una tasa mucho más baja que puede ser el 0, el 15 o hasta el 20% según los ingresos del contribuyente. Finalmente tenemos el impuesto sobre las herencias y donaciones. Los gobiernos federales de algunos estados imponen estos impuestos sobre las propiedades transferidas a los herederos al momento del fallecimiento. A nivel federal solo se aplica si el valor de la herencia supera cierto umbral que en el 2024 es de 12.9 millones de dólares. O sea, casi nada. Además del impuesto sobre las donaciones se aplica la transferencia de dinero o bienes que superen ciertos límites anuales. En el 2024 el impuesto a los regalos sí sobrepasan $17,000 por persona sin generar un impuesto. En resumen, el sistema de impuestos en Estados Unidos es complejo y cubre una amplia gama de áreas, ingresos sobre la nómina, ventas, propiedades y más. Es fundamental que todos los ciudadanos y residentes cumplamos con nuestras obligaciones fiscales a nivel federal, estatal y local. Debemos saber cómo aprovechar las deducciones y créditos fiscales disponibles. Esto es clave para poder reducir la carga fiscal. Así que suscríbete al canal para que puedas saber más acerca de impuestos en los Estados Unidos. Espero que este video haya sido del agrado. Comparte con tus amigos para que más personas puedan entender el sistema tributario en este país. Danos un like y coméntanos desde dónde escuchas este video, desde dónde nos miras y cómo te puedo ayudar haciéndome cualquier pregunta sobre impuestos. Nos vemos próximamente. No te olvides. Suscríbete. Chau. 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 Gracias por ver el video.